¡Suscríbete al canal! Está roto, está roto de cojones A priori parece un support Pero es un DPS Increíble este personaje Con cada cuatro ataques que golpea Un enemigo, causa un estallido En las proximidades que inflige el cien de ataque El contador se reinicia y abandona la postura Esto no está mal, el ritmo profundo, ¿vale? Vale, tenemos un cofre aquí Visión, poso de los deseos Vamos al cofre primero, que es una mejora gratis Bueno, como veis El personaje en sí no ataca, simplemente Lanza como un fuego fatuo Que se desplaza hacia el enemigo Puedes tirar el clip derecho, que es una especie de nova Golpea en área y tal Y luego los que se estén acercando a ella Tiene como un maremoto, ¿vale? Esto ¿Vale? Es un personaje de la hostia Parece que no, pero Y parece difícil de controlar Pero para nada, ¿eh? Es muy sencilla Al principio le falta un poco de daño Y como nos estamos enfrentando a enemigos ya muy tochos Por la pesadilla Pero como veis Es muy difícil llegar a ella Muy difícil Si te mueves bien 30 daños jefes Vale, eso está muy bien 30% de daños jefes Oh, que mal he tirado la nova Vale, level up Pega mucho, ¿eh? ¡Épico! El poder de un núcleo en el... Esto es muy bueno Esto de aquí Esto, ¿ves? Deja una réplica Que... Está muy bien Hace bastante daño Es que rompe... Rompe mucho la postura El personaje Vale, ¿por dónde cojones bajo, tío? Ah, por aquí Déjame, Boo Y si le consigues daño El personaje luego mete Unos bursteos Y la ultimate es una locura, ¿eh? Ya veréis Vale, uno a uno Mierda, que mal lo he hecho Costura rota Esto lo he jugado bastante mal ¿Dónde está la visión del cuervo? Aquí Esto nos revela el mapa Bueno, nos revela parte del mapa Mira, tenemos una piedra Un pozo de los deseos De hecho, vamos a por la piedra Y a por el cofre también Este personaje no sé De dónde está sacado Yo pensé que era la sirenita Pero no Es una versión turbia de la sirenita Me alucina, tío Vale, tengo que acabar con la Con la sacerdote Si no, va a ser imposible Vale, me ha pillado Hay que matar a la sacerdote Si no matas a la sacerdote Olvídate Es una locura, tío Ay, Dios mío No sé si la he matado Vale Coño Me lo han puesto difícil Ah, recordemos que estamos En pesadilla 7 La defensa activa El poder de Un 20 Activa el efecto del poder Con un 20 Uh, no está nada mal esto Eso está muy Pero que muy bien Y no está nada mal esto Vale, como veis el personaje Al principio parece raro de controlar Tú dices, que raro Pero no, tío, nada más lejos de la realidad No es para nada difícil Eh, ¿y tú esta peña? ¿Qué es esta fumada de gente? ¿Por qué hay tantos enemigos, tío? ¡Madre mía! ¡Qué cantidad de enemigos! Vale, sube La recuperación de la estampida Un 20, daños 1 por 5 De vitalidad que tengas El especial inflige 20, vale, dame esto Lo de 1 de daño por cada 5 de vitalidad Este personaje empieza con 0, o sea Lo consigues en las fuentes Las fuentes creo que te dan 5 de vitalidad A ver ¿Da 5 de vitalidad? ¡10! O sea, ahí podríamos haber ganado 2 de daño Vale, lo tendré en cuenta Cada fuente da 10 de vitalidad ¿Qué os parece el personaje? Para mí está rotísima, eh Para mí, honestamente Es el personaje más roto del juego La melusina Rompe la postura muy rápido Tiene un montón de burst Y daño de área Está fuerte Hay que matar a la bruja Vale, es que si no matas a la puñetera bruja, tío Empieza a curar a todo el mundo Y es una porculera Que alucinas Que parece el daño, eh ¿Hacemos esta misión? Esta misión supuestamente es una recompensa legendaria, eh Hostia, me ha dicho Cabrón ¡Sal de aquí! ¡Uy, Dios mío! Vale, postura rota ¿Qué quiere? ¿Quiere paja? Ah, mira Ahora nos marcan Dónde podemos conseguir eso Me he equivocado de ataque No creo que sea siempre una recompensa legendaria Bueno, alguien lo comentó en un vídeo del canal secundario Me ha dicho, Jerry, la quest del chanchito, no sé qué Del chanchito Muchas gracias Te da una recompensa legendaria No será siempre legendaria, ¿no? Mira cuánta peña, ¿no? Parad, por favor Vale 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 Level 4 ya Mama 6 Eh Los héroes de traslado en ataque ganan 16 de escudo Las ondas de especial son 20% más Vale, dame esto ¿Cuántas tengo? 10 Vale, igual tengo que ir al otro lado, ¿no? Voy un poquito más Vale Creo que es por aquí Y ahora a la izquierda, ¿no? Hay un montón de pajas Vale 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 Hostia, ¿cuánta peña aquí? Vale Vale ¡No! ¿Por qué le tiras para allá? ¡Loca! ¿Ves? Es que hace mucho daño la tipa esta No tiene sentido el daño que hace Vale, creo que terminó con todo esto, ¿no? Tengo 21, ¿quiere 20? Vale, ya estaría Hemos terminado, nice Me cae en medio mapa por explorar todavía ¿Puedo recoger más? Y si te llevo extra, me das una recompensa extra Sería bien, ¿no? Te rompo la granja Casa fortificada, ¿nos atacan? Ah, ahora hay que defenderla, vale Se mete dentro, el full cagao Y me das aquí a mi vendido No, pero no me... ¿Pero por qué tiras eso al revés, hija? Vale ¿Contra cuántas habrá que defenderla? Me la rompen, ¿eh? ¿Cómo estoy defiendo yo esto? Gente, ¿cómo defiendo...? Esto es una fumada Igual no son las últimas ¿Pero cómo coño defiendo...? Es imposible esto ¿Será la última esta? Legendario 20 por cada mejor legendaria que tengas Sana por completo al inicio cada día Cualquier daño que flijas mata a los enemigos normales con menos del 20 Y a los élites por menos de 10 Es Caliwur Ah, pues sí que es una mejora élite, ¿sí? Tenía razón Vale, pero no tengo ninguna legendaria Habría que maxiar una legendaria, ¿eh? Esa 20 de daño, tío Hay que mejorar esta ¿Vale? Hay que buscar dinero Hay que maxiar una legendaria Hostia, pero es durísimo, ¿eh? Es durísima esa prueba Casi me la destruyen Yo creo que me pillas con otro personaje Que haga menos DPS Jeje La bomba de agua Esto está roto Que nos hacéis una idea Vale Vale, con esto conseguimos los 200 necesarios Al menos no lo hicieron Brocken, ¿no? Brocken, ¿no? ¿Qué más puede haber por aquí? Mierda Esto es un boss, ¿eh? Joder, cuánta peña ¿Queréis ver esto? Es una fumada, ¿eh? Decidme que no es una fumada Este personaje No sé si roto sea la palabra, ¿eh? Pero fuerte está un buen rato Vale, escúchame Vamos a por la cosa legendaria esta Fuerte está Y bastante Vale, ganaremos 20 de daño, ¿no? 20 de daño, chaval Vale, seguimos esperando por aquí, ¿no? Hasta que llegue el boss A ver, ¿qué más podemos encontrar por aquí? Estoy a nivel máximo Ya no me interesa seguir peleando, ¿no? Ahora me interesa es ver ¿Qué podemos encontrar? Dios, lo que pego, tío Madre, el daño, tío Estoy en combate, ¿por qué? ¿Con quién estoy en combate? ¿Con el tonto este aquí abajo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A ver Vale, dos pozos Que está de puta madre Un punto para quitar Salud al boss Y un libro Ok Vamos a por esto de aquí Vamos a por esto de aquí ¿Qué hacemos así? Ya está, ¿no? Fragmentos de sueño Mejora la altura tres veces A ver Me ha convertido otra en legendaria, ¿no? Ah, no ¿Cuál me ha mejorado? ¿Me ha mejorado la réplica? No, no puede ser El ritmo ¿Qué me ha mejorado? Vale Vale, más vida No sé cuál me ha mejorado Ha sido una de estas Vale Quitémosle un poquito de salud Al boss Ow Qué fuerte ese, ¿no? Vale Hay que matar a las brujas primero Vale Hay dos lleguitos Te he pegado Me encanta este personaje Me gusta mucho Mucho Bomba de agua Acércate, acércate Ahí está ¡Ja, ja! Nice ¿Cuánto nos queda? Nos queda un poquito Podemos encontrar algo más Incluso, ¿no? Por aquí arriba, quizás Bueno, dinero Hostia, un mago Ah, me sale de abajo Vale Eh, podemos mejorar otra A legendario Hostia, pues hay que ir, ¿eh? Rápido Tenemos una épica Que creo que podemos ponerla A legendario Y ganaremos 20 más de daño ¿No? Bueno, pero hermano Y todos estos enemigos No estaban antes, ¿no? Ah, no Es otro camino Vale Joder Joder, tío Mira, se acabó la tontería Que tengo prisa, macho Vale Tengo un poco De prisa Vale, podemos subir Ah, no Maremoto Lo subimos de raro a épico Ah, ritmo profundo Esto era 40 de daño O sea Estaría guapo Conseguir un pozo Rápido De curación Nos queda Nos queda una sola resurrección Estoy un hit, ¿eh? No me pude curar entero Ah, no me pude curar, ¿eh? De ninguna forma Vale Podemos perder, ¿eh? Podemos perder Y tampoco pasa nada A ver Lo que pega esto, tío Buen daño, ¿no? Joder Mierda, chaval Buah Vamos a morir En breve Sal de aquí No puede ser Ay, Dios mío Tío, ¿por qué me está gustando tanto? A ver, espesa día 7 Pero haber llegado aquí sin resurrecciones Ha sido una putada, realmente Daño tenemos O sea, daño de sobra Lo único que me cuesta mucho Es esquivar los pinchitos que lanza Mientras esquivas también el tentáculo Y me quedo sin habilidades de dogeo, tío ¿Qué hemos desbloqueado? Mantén la defensa para moverte bajo el agua Los enemigos mal atravesados sufren vulnerable Cuando termine el especial Añade tres ondas adicionales que se mueven hacia atrás E infligen Daño más 20 con la salud completa No está mal Bueno, pues ya Ya me lo iré pasando O si queréis subo más vídeos También tenéis más en el secundario ¿Vale? Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente Chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!